Carta abierta a Colombia Estimados ciudadanos de Colombia, Como profesionales de la salud que hemos dedicado nuestras vidas al cuidado y bienestar de cada uno de ustedes, nos dirigimos con profunda preocupación y solidaridad en estos momentos críticos que atraviesan nuestra nación. Los profesionales de la salud que estamos y hemos estado vinculados directa o indirectamente a Keralti en el transcurso de nuestro desarrollo profesional, expresamos de manera enfática y contundente nuestra más profunda indignación y rechazo ante las recientes decisiones que ha tomado el gobierno nacional, las cuales anticipamos impactarán significativamente a más de 5,8 millones de pacientes que confiaron su salud y bienestar en Sanitas EPS. Primero, manifestamos de manera consciente nuestra preocupación por las medidas adoptadas, las cuales carecen de rigor técnico, razonabilidad, legalidad y proporcionalidad. Además, expresamos un profundo dolor de país, pues anticipamos el nefasto impacto que estas acciones tendrán en la vida de las personas, nuestros pacientes, sus familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Segundo, esta carta refleja no solo nuestra responsabilidad profesional, sino respeto a una empresa que por más de 43 años ha cumplido de manera integral con el compromiso de brindar salud y bienestar a sus usuarios, y que ha venido transformándose de manera permanente para lograr las adaptaciones necesarias que permiten optimizar el abordaje de las necesidades de salud a lo largo de la vida de sus usuarios en todos los rincones del país, salvaguardando de manera coherente la excelencia en el cuidado. Tercero, es lamentable que decisiones no informadas en evidencias conscientes o sustentadas en datos fiables contribuyan a aumentar la desconfianza en el entorno. Esto se suma a los problemas significativos expuestos previamente por diversas empresas, asociaciones y sectores, determinadas por la insuficiencia de la unidad de pago por capitación UPC, la concentración de riesgo, las deudas acumuladas y la limitación en el flujo de recursos de los presupuestos máximos, entre otros riesgos importantes. Cuarto, este escenario se torna cada vez más complejo. Dada que las experiencias pasadas con intervenciones a las entidades promotoras de salud EPS agravan la amenaza a la sostenibilidad financiera, y se anticipa que esta situación impactará negativamente en la calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios, generando un deterioro progresivo de los resultados en salud y los índices de morbilidad y mortalidad. Además, conllevará consecuencias significativas para el desarrollo óptimo de los profesionales de la salud en el país. Quinto, es de vital importancia que como colombianos reconozcamos el valor del sistema de salud que tanto esfuerzo nos ha costado construir, siendo sin lugar a dudas uno de los logros sociales más relevantes de nuestra historia. Durante la reciente crisis sanitaria mundial, nosotros los profesionales asumimos la responsabilidad histórica de enfrentarnos a una desafiante guerra pandémica con un profundo compromiso. Fuimos testigos también que todos los usuarios sin ninguna restricción tuvieron acceso a servicios de salud, permitiendo que todos aquellos que lo necesitaban pudieran recibir atención oportuna y efectiva en todos los ámbitos de atención, incluyendo el cuidado crítico y todos los servicios altamente especializados, así como el acceso a nuevas tecnologías, vacunas y diversos recursos sin ninguna limitación, sin importar su condición económica o social. Sexto, hoy Colombia enfrenta una crisis sin precedentes, además de grandes desafíos de salud global, un creciente índice de envejecimiento, incremento de la cronicidad, multivorbilidad y complejidad, enfermedades huérdenas, mayores riesgos y insuficiencia de órganos, requerimiento de terapias avanzadas, trasplantes y la emergencia de nuevas tecnologías. Para lo cual, sin lugar a dudas, hemos avanzado modelos innovadores de salud centrados en las personas, informados en la mejor evidencia, que articulan las virtudes de los servicios sanitarios y sociales que, en armonía con las comunidades, potencian la promoción de la salud, la prevención y gestión de riesgo, desde una atención primaria, resolutiva y efectiva, hasta el manejo integral en centros especializados, servicios de rehabilitación, acompañando y aliviando el sufrimiento con un cuidado holístico, incluso hasta la paliación, salvaguardando en todo momento los más altos estándares de calidad. Séptimo, estamos en riesgo de socavar 30 años de historia en Colombia, incluyendo los pilares mismos de nuestra salud pública, haciendo cada vez más creciente una situación de vulnerabilidad que nos llena de preocupación y angustia. Como profesionales de la salud, somos conscientes de los grandes retos que enfrentan los sistemas de salud en el mundo, inclusive los más sólidos y robustos, y el sistema de salud en Colombia, como todos los sistemas complejos, requiere ajustes y transformaciones continuas, pero en ningún caso consideramos que para lograr las mejoras necesarias, sea pertinente destruir más de tres décadas de logros y menos poner en riesgo la salud de la población. Queridos colombianos, Estamos categóricamente convencidos de nuestro modelo de atención y por ello levantamos nuestra voz enfática del rechazo ante las acciones establecidas, las cuales se constituyen en una afrenta que vulnera la salud y el bienestar de los colombianos y amenaza la viabilidad estructural del sistema de salud.